¡Acuchílalo! ¡No! ¡Policía Nacional! ¡Me quedan todos quietos! ¡Tú, te vienes conmigo! ¿Pero por qué? ¡Si yo soy el agredido! Una intervención que le causará sospecha. No me voy a tomar mi declaración, no entiendo qué pasa. Me la vas a dar a mí, pero por ahora se quedan aquí. Para comunicarle que ya está lista la chamba. Bájatelo. Lo que usted diga, señor. Necesita solo una niña. ¿No le da pena? Yo no le he tocado ni un pelo a esa niña. No me friegues, oye. ¿Y a León sí? ¿Está confesando que a León sí? Buscará evidencias. ¿Me estás grabando? No. No te lo puedes perder. ¡Dios mío! ¡Que le echan de Anita! ¡Anita, por favor! ¿Qué te pasó, Anita? ¡Por favor! ¡Maldito! ¡La mató! Luz de Esperanza. Este lunes a las 9 y 40 de la noche. Por América.